Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Claro, la salud como camino. Estamos ya en la sección de Margarita Naturalmente y muchas son las amigas especialmente, más mujeres que hombres, pero ellos también que quieren que Margarita hable de las venas varicosas y hoy tendrán respuesta. Margarita, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Janet. Buenos días. Pues muy contenta de poder hablar de este tema que es muy común en nuestro país y en el mundo. Y como todos los problemas de salud tenemos que recordar y entender que vienen de situaciones complejas. No es nomás que las venas se deforman o la circulación se hace difícil. Todo esto obedece a diversas razones y una de ellas es cuando el organismo está muy intoxicado, la sangre sucia, con exceso de desechos metabólicos que no se eliminan adecuadamente, pues tiene una densidad inadecuada y eso hace que tenga dificultad para circular. Y la presión de la sangre es muy fuerte a través de nuestro sistema venoso y siendo más densa de lo que debería hace una presión mayor de lo necesario, vamos a decir, y va haciendo que las venas se deformen. Hay muchas cosas naturales maravillosas que podemos hacer. En primer lugar, entender que hay que cancelar todos aquellos productos, chatarra, tóxicos, fritangas, grasas saturadas que son las que van haciendo nuestra sangre densa y espesa. Entender que requerimos grasas saludables y aquí entran los omegas 3 y 6 y muy importante consumir entonces nueces, semillas, todas las oleaginosas. La linaza juega un papel importantísimo porque es el alimento natural más rico en estas grasas esenciales naturales, los omegas 3 y 6. Una cucharada de linaza diariamente y si el problema es muy severo, lo tomaremos mañana y tarde. Y lo ideal es que siempre vaya diluida, que la pongamos a remojar unos 20-30 minutos antes de ingerirla y que esté bien molida para que así aprovechemos todos sus nutrimentos y todos sus beneficios. Por supuesto, hacer ejercicio es indispensable, mover nuestras piernas, caminar. Luego también las vitaminas necesarias para la salud del sistema venoso son la vitamina C de casa y E. ¿De quién? De Elena. Entonces, la C y la E, una diaria con nuestro desayuno. En la herbolaria tenemos tres fórmulas importantísimas. El castaño de indias, que es para la circulación mayor y nosotros tenemos una fórmula especial que además del castaño de indias viene combinada con gotu-cola o centella asiática, que esa da tonicidad al sistema venoso. Entonces, el castaño de indias mejora la circulación y el gotu-cola da tonicidad para ayudar a que las venas que están deformadas, pues se regeneren, digámoslo así. Y complementamos con el ginkgo biloba, castaño de indias para la macro circulación, el ginkgo biloba para la micro circulación, para los capilares finos. Y a estas dos fórmulas le agregamos también la hierba del sapo, porque la hierba del sapo ayuda precisamente a eliminar el exceso de grasas y colesterol de la sangre, también de los depósitos de las arterias y con esto ayudamos a mejorar la circulación. Hay otros consejos, pues que en un momentito les doy, como tomar suficientes líquidos, Janet. La sangre puede estar densa simplemente porque no hay suficiente agua en el organismo. Recuerden que dos terceras partes de nuestro cuerpo es agua, líquidos saludables. El suero natural que muchas veces les he comentado es una excelente opción para incluirlo diariamente en nuestra alimentación. Yo tomo agua alcalina y tomo Jim Water, que les recomiendo buscar, lo venden en todos lados, lleva el sello Margarita naturalmente, hay de un litro, hay de 600 mililitros y de verdad nos sentimos muy bien. No cambia el sabor, pero le cae muy bien al organismo en verdad, porque tiene un pH 8.5, el ideal busca, así se llama, Jim Water. Ay, Margarita, seguimos con la promoción que ha tenido un gran éxito porque a mí me late sentirme bien y esta promoción termina el día 23. Así es, Janet, continúa esta hermosa promoción de seis productos especiales para la salud del corazón, tanto prevención de cualquier problema y tratamiento. Estas seis fórmulas que son el Yolosochi, la Pasiflora, la Lecitina de Soya, la Semilla de Uva, el Cloruro de Magnesio. Así que normalmente tienen un precio de $664 pesos y ahora a solo $549 para que aprovechen. Esta promoción, les repito, se toma como prevención una vez al año, tomar esta prevención para mantener nuestro corazón sano, fuerte, saludable y si ya hay problemas, pues tomarlo por un tiempo más prolongado hasta que nuestros problemas se mejoren. Esta promoción continúa hasta el día 23 de febrero. Bueno, y hay muchas formas de que ustedes tengan acceso a estas promociones y lo que necesiten de los productos de Margarita Naturalmente, por eso les recomiendo su página margaritanaturalmente.com. Margaritanaturalmente.com, desde allí ustedes van a productos y ahí aparece la línea completa de productos. Margarita Naturalmente, elijan lo que necesitan para cuidar la salud de ustedes y de toda la familia. Hasta donde llega este programa, llevamos los productos a la puerta de su hogar. Así que no tiene problema. Usted nada más haga el pedido desde la página o desde los teléfonos que les voy a decir a continuación. Y también recuerden que en The Green Corner, aparte de comprar todo lo orgánico que nos hace falta, Margarita, que es la mejor forma de alimentarnos, ahí están sus productos, ¿verdad? Así es, Janet, ya nos encuentran todas estas tiendas de Green Corner que venden todos los productos orgánicos para que usted coma cada día más saludable. Ahí encuentra Margarita Naturalmente. Bueno, y los teléfonos que les quiero dar para que reciban esta promoción que acaba de decir Margarita, me late sentirme bien y muchas otras cosas. Ustedes nada más lo que tienen que hacer es marcar el 800-831-1425. 800-831-1425 para la Ciudad de México, 55-55-14-1785. Repito, 55-55-14-1785 o el 55-55-25-8741. 55-55-25-8741. Y el WhatsApp para que escribas tu duda, el comentario o pidas productos al 777-142-9984. 777-142-9984. Pide los libros de Margarita, pide los productos de Margarita Naturalmente, todo lo llevamos hasta la puerta de tu hogar. Y recuerda visitar los Centros Naturistas Margarita Naturalmente. El de más reciente apertura está en Miguel Ángel de Quevedo, número 350, Colonia Santa Catarina, a tres cuadras del Metro Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña, del lado izquierdo. Teléfono 55-1741-8593. 55-1741-8593. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional, 1821, en frente de Sears de Plaza Lindavista. Parada del Metrobús Politécnico Nacional, estación del Metro Lindavista. Teléfono 55-91-362-47. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en la colonia Roma. Avenida Álvaro Obregón, 213, casi esquina con insurgentes, en la parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono 55-5208-3378. En el sur de la ciudad, Cerro de Juvencia, 114, Colonia Campeste, Churubusco, entre Taxqueña y Canal de Miramontes. Teléfono 55-5511-6499. Vamos ahí a nuestras consultas de herbolaria y nutrición, que pueden ser de manera presencial o a distancia, como siempre se ha manejado en los Centros Naturistas de Margarita, y tus especialistas más que felices de dar ese servicio. Margarita, también vamos a constelaciones familiares, acupuntura, masajes, tratamientos faciales, corporales, y la reina de las terapias, la hidroterapia de colon. Porque limpiar el intestino ayuda a todos los problemas de salud. De hecho, en el problema de venas varicosas, es indispensable combatir el estreñimiento. El estreñimiento va a agravar los problemas circulatorios, en especial de las venas, y luego después se forman las hemorroides, que no es más que otra vena muy inflamada. Es la misma extensión del problema circulatorio como las venas varicosas, pues un hemorroide es una vena varicosa también. Así que combatir el estreñimiento, limpiar el intestino una vez en la vida, es indispensable. Y qué bueno que lo mencionas, porque hay personas que dicen, no, yo no puedo hacerme ese tipo de tratamiento porque padezco precisamente ese problema de tener hemorroides, pero sin problema se lo pueden realizar, ¿verdad? En la mayoría de los casos se puede hacer, ahí sería cuestión de que individualmente se valore a cada paciente para ver cuál es el procedimiento. Por supuesto, las personas que atienden van a tener la capacidad de decirles si se puede, si se recomienda o no. Bien. Margarita, ¿también estás en Guadalajara? Por supuesto, en el Mercado Corona, piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza, teléfono 33-36-14-29-12. Y les recuerdo que acá en la Ciudad de México continuamos en la calle de Sagredo 97, local 2, en la colonia de San José y Surgentes, ahí también para estar cerca de ustedes las personas que viven en esa área. Perfecto. Janet, les quiero comentar una postura, una posición que es cómoda y que a la vez ayuda muchísimo por la gravedad, que invertimos la gravedad en nuestras piernas a mejorar esas piernas cansadas, inflamadas, con las venas doloridas, etcétera. Se acuesta sobre el piso en una colchonetita, una cobija, frente, digamos, a un banquito en donde va a subir sus piernas. Y ahí flexionadas sus piernas, permanece, pues, de 5 a 10 minutos. Esta postura la puede hacer mañana y tarde, va a descansar muchísimo. Y además aplicarse esta fórmula tan hermosa que tenemos, que es la crema revitalizante para piernas cansadas, que tiene justamente las fórmulas que les comenté de castaño de indias, de ginkgo, biloba, caléndula, vara de oro y unas sustancias refrescantes que son menta, etcétera. Usted la aplica en sus piernas y la siente fresca. Sí. Le mejora la circulación, no es solamente que lo sienta riquísimo, es que le ayuda a mejorar la circulación. Recuerde, ajo, limón y cebolla son ingredientes maravillosos. En mi libro de nutrición, en el libro de la salud como camino, y en nuestra página web, ahí encuentras la receta de tónico de vida. Hágala en casa. Esta se prepara en casa y tiene todos los ingredientes que se requieren para una óptima circulación sanguínea, un sistema inmune fuerte y un organismo saludable. Me encanta que vengas y que nos hables de la salud como camino. Este libro, mi recomendación siempre. Gracias, Margarita, por estar con nosotros y hasta la próxima, los miércoles por radio, los domingos por radio y también por Telefórmula. Te queremos, Margarita. Los quiero, mucha salud para todos. Cuídense. Quédense conmigo, vamos a una pausa. Continuamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. Gracias.